Estamos asustados más que de ropa, porque de ropa ya veníamos desde hace años que se venía dando ropa, porque la verdad es que la gente es muy solidaria y nos da muchísima ropa, tenemos mucha ropa, aunque a veces nos faltan de ciertas tallas. A nivel de comida, pues claro, estamos teniendo ahora muchísima demanda, mucha más que nunca. Viene mucha gente que dice que si paga los recibos, que no le llega para comer, y si come, que no puede pagar los recibos, entonces sí, se está ayudando con comida y se está ayudando con alquileres. Nosotros cuando vienen les hacemos una acogida en la que hay que cubrir una ficha, esa ficha pide datos económicos y por supuesto que esos datos tienen que estar contrastados, no nos vale que la gente nos lo diga de boca, porque claro, nos puede engañar. Y a pesar de todo, pues a veces que igual nos engañan, yo no digo que no, pero bueno, son cosas que Cáritas siempre tiene que estar trabajando por detrás de servicios sociales. Y entonces a veces es servicios sociales que nos deriva a esta gente. Lo que sí hay que reconocer es que hay pobres vergonzantes, sobre todo ahora mismo hay unas necesidades, pero que nosotros no somos conocedores de esas necesidades. Y claro, si no lo sabes no les puedes ayudar. Entonces hay veces que a lo mejor a través de terceras personas puedes llegar a cierto colectivo, a cierto grupo de personas que hasta ahora eran familias que vivían bien, normales, de un trabajo, y ahora pues se ven sobre todo autónomos, que claro, los autónomos una vez que quedas en trabajo quedan sin ningún tripo de prestación, porque no tienen derecho a paro, no tienen derecho a la ayuda de los 426 euros, no tienen derecho a nada. Y además hay otra cosa, que las familias donde hay adolescentes, os digo que están viviendo un verdadero calvario. Entonces se está pasando mal, hay familias que lo están pasando verdadero y lamentablemente. Y son familias de aquí, son familias españolas, pero vuelvo a decir, hay veces que se hacen esos comentarios, porque hay gente que sí sabe de familias que lo están pasando mal, y desde Cáritas no se les ayuda, pero es que tampoco nosotros no sabemos que esas personas están necesitadas. Porque ya os digo, Cáritas siempre va por detrás de servicios sociales, aunque a veces nos trabajamos muy conjuntamente, aquí por ejemplo en Megadeo se trabaja muy bien, tanto con Cruz Roja como con Cáritas, Cruz Roja y servicios sociales, trabajamos muy unidos, entonces intentamos ir paliando y solventando.